vida de devocional personal viviendo por lo que da vida la palabra de dios es la fuente de tu identidad la palabra de dios es soluciones para tu formación y aplicación en tus acciones y decisiones la palabra de dios es encontrar los principios y enseñanzas que el espíritu santo inspiró y dio como bendición en la práctica para enseñar para reprender para corregir para instruir en la justicia de dios dios nos invita a que escudriñemos las escrituras porque es en ellas donde encontramos testimonio acerca de su amor bienvenidos a este tiempo ha llegado la hora de nuestro devocional de este día